Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Hola, qué tal amigos de Monumental, la radio de Costa Rica. Muy buenos días. Reciban todos ustedes que nos acompañan en las ondas radiales de la radio de Costa Rica, los 93.5 de la frecuencia modulada. Esto es Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos que busca comunicarle al país esos esfuerzos de conservación que hay con muchas de las organizaciones a nivel nacional que se doblan las mangas y que realmente quieren hacer una diferencia por nuestros recursos naturales y también que busca crear en la comunidad de acuarismo concientización en términos de buenas prácticas y sostenibilidad a aquellas personas que hemos decidido dar el paso y tener participación en un hobby tan hermoso como es la acuariofilia. Hoy tenemos un programa muy especial como todos los sábados en la mañana ya aquí disfrutando un cafecito a la par de don Hernán Asofeifa y contentos de estar con ustedes en la sintonía de esta la radio de Costa Rica don Hernán. Muy buenos días Ricardo y muy buenos días a usted que nos acompaña desde su casa, desde su vehículo, desde su lugar de trabajo y si usted está haciendo los mantenimientos tradicionales que hacemos en nuestros acuarios que este programa le acompañe y le haga más o menos este trabajo que hoy está realizando. Ricardo vieras que recibimos muy buenos comentarios por el programa del sábado pasado sobre los humedales. Yo creo que vamos a tener que dedicarle más tiempito a un programa que nos permita más a fondo tratar los diferentes ecosistemas que se engloban dentro de los humedales. Sí, la gente le gusta mucho aprender un poco más acerca de los humedales que como lo decíamos el sábado anterior a lo mejor la gente en lugar de decirle humedal asocia más con arrecife coralino de baja profundidad o manglar pero ciertamente a través de la convención de Ramsar que se creó en el 71 como lo decíamos la semana pasada se le da la importancia desde hace 50 años a los humedales a nivel internacional y nuestro país por supuesto tiene esa riqueza de biodiversidad así que ampliaremos definitivamente ese tema. Así es Ricardo y no solo aunque sea muy cercano a nosotros el tema de lo marino sino todos esos ecosistemas de agua dulce que también en Costa Rica hemos venido perdiendo poco a poco por el desarrollo de las poblaciones por la agricultura por las malas prácticas en fin creo que este programa es un programa también llamado a levantar un poquito la conciencia y dejarle a nuestros hijos a las generaciones futuras un mejor país. qué te parece si presentamos el tema de hoy? Sí un tema que tocábamos muy ligeramente la semana pasada también don Hernán sobre el impacto de el COVID la pandemia al acuariofilia en general al hobby en general y uno de esos impactos de los que hablábamos era como las diferentes entidades especialmente la parte de la empresarial ha tenido que venir a ajustarse por los diferentes problemas de suministro de productos de especies para el hobby y esto ha venido a traer un impacto en nuestro país. Ricardo y no solo a quienes disfrutamos del pasatiempo acordémonos que en el tema del acuariofilia pues tenemos agua dulce tenemos acuarios plantados y tenemos marinos y que alrededor de esto no solo hay tiendas hay importadores hay pequeños emprendimientos que fabrican luces para los acuarios que fabrican acuarios propiamente el cristal fabrican alimentos se dedican a la reproducción de peces de peces ornamentales y hay muchas familias que dependen de eso y en estos momentos donde la pobreza el desempleo de costa rica ha sido tan fuertemente golpeado por la situación económica más el tema de la pandemia no deja de ser importante que la acuariofilia es una actividad económica que sostiene muchísimas familias. Sí, así es, es un punto muy importante lo que usted señala don Hernán y a la luz de toda esta situación hemos visto en el país lamentablemente que algunos sectores han empezado a desarrollar inclusive mercados negros que funcionan en el país muy activamente y que explotan muchísimos de nuestros recursos naturales y especialmente en estos momentos que vamos a hablar de la parte marina porque hay gente que extrae lamentablemente de nuestras costas lo poquito que nos queda y lo ofrece a cielo abierto por decirlo así en diferentes grupos de redes sociales y de whatsapp para poder adquirir este tipo de productos de forma ilegal. Solo para que tengamos una idea Ricardo, por ejemplo el idomoro es un pez que prácticamente ya no se observa en nuestras costas de costa rica, está en una lista diría yo, no me acuerdo ahorita en este momento en que apéndice está pero es una de las especies que está bajo amenaza, está protegida, por lo menos costa rica no permite la exportación de los buzos que cuentan con licencia por parte de la incopesca y lamentablemente vemos la extracción ilegal de estos peces y su comercialización sin un control, no sabemos cuántos realmente se están extrayendo, no sabemos cuál es la población que todavía queda remanente en nuestras costas y a veces las prácticas o políticas de gobierno lejos de proteger una actividad cuando no son bien pensadas lo que hacen es promover un mercado negro y en el mercado negro si se pierde todo, pierden los organismos y pierde la actividad económica formal. Yo que tengo años de estar en el tema del pasatiempo de la acuariofilia, te puedo decir que en mis 35, no más 45 años nunca he visto un tráfico ilegal de especies de agua dulce y de agua salada como las que hoy estamos viviendo. Peces de agua dulce como cíclidos de nuestros ríos que tal vez antes no eran tan llamativos, hoy día están siendo extraídos ilegalmente porque no hay posibilidad de importación, ya sea porque la pandemia se encargó de cerrar el transporte aéreo, las fronteras o porque hemos encontrado algunas decisiones de carácter administrativo de gobierno que no favorecen la protección de los organismos. Sí, así es don Hernán. Y como país hemos tenido que tomar una posición diferente, hemos tenido que reaccionar. Usted recuerda que también como asociación tenemos cerca de unos dos o tres años de venir tocando puertas, de reunirnos con ministros, de reunirnos con diputados, de reunirnos con diferentes posiciones de liderazgo en el gobierno, haciéndoles ver esta problemática, denunciando activamente este tipo de acciones y tratando de concientizar. Y gracias a Dios, las diferentes entidades correspondientes han venido a reaccionar en una forma positiva, no necesariamente porque nosotros hayamos mediado en esto, ciertamente porque creo que hay personas que también en esas organizaciones sienten responsabilidad, sienten ganas de hacer el cambio, de poder ayudar. Y hoy tenemos invitados en este programa que han decidido dar el paso adelante también y ayudar para arreglar parte de la problemática nacional en torno a esto. Y para dar un poquito más de contexto, el año pasado, por ahí de marzo, se da un decreto por parte de uno de los ministros donde queremos o vienen a pedir la convocatoria de ciertas instituciones para que empiecen a establecer procedimientos y listas de regulación para darle un poco de orden jurídico a lo que son importaciones, a las especies que pueden venirse al país, a las especies que pueden exportarse a otros países también y entendiendo que hay especies que pueden ser amenaza para el país, para los ecosistemas y todo el manejo que hay alrededor de este, porque es un tema complejo y tenemos varios meses de estar trabajando en esa problemática y hoy tenemos particularmente tres miembros de una comisión que se formó hace casi seis meses o cuatro miembros contándome a mí, ¿verdad?, porque Azocan fue invitado a ser también parte de esa comisión y hoy vamos a conversar acerca de la importancia que tiene esta comisión que como ya lo decía anteriormente, tiene seis meses de estar trabajando en vías de darle un orden jurídico al tema del manejo de las especies ornamentales en tanto importación como exportación, don Hernán. Ricardo, ya para darle paso a nuestros invitados, una última reflexión. Y es que Costa Rica ha hecho un esfuerzo en la formación profesional a través de las universidades privadas y públicas de biólogos marinos o biólogos en general, técnicos o bien ingenieros en zootecnia, en agronomía. ¿Y por qué hago este planteamiento? Porque tenemos que entender que los recursos naturales precisamente son esos, son recursos y que deben de ser explotados conforme la técnica y la ciencia y las decisiones cuando pasan por el corazón y los sentimientos a veces pueden estar cargadas de muy buenas intenciones pero como dice el dicho, de buenas intenciones está empedrado en el camino al infierno y lastimosamente muchas decisiones que se toman cuando se prohíben las importaciones y lo hemos visto con el tema marino, lo único que han causado es un mercado ilegal que ha deteriorado aún más rápidamente los pocos recursos que nos quedan en nuestras costas. ¿Cuándo estos organismos venían, en el caso de los corales, muchos de granjas de cultivo de corales en mar o en tierra? Sí, 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 definitivamente don Hernán. Voy a presentar al primero los invitados, hoy nos acompaña Ana Eugenia Robles quien es la directora de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Latina quien ha sido un pilar en esta comisión porque nos ha ayudado con mucho recurso humano y con muchísimo esfuerzo, por cierto, para documentar las miles y miles y miles de líneas de una lista en la que usted se puede imaginar están capturadas todas las especies que pueden ser traídas o que pueden ser exportadas a otros países en cuanto a la acuariofilia dulce, la acuariofilia marina en términos de peces, de corales, de invertebrados y toda la taxonomía que hay alrededor de las especies porque no solamente documentar el nombre de una especie es documentar si está en CITES en los tratados internacionales o no si es una especie que se considera invasora, por ejemplo y una serie de controles, pero que sea Ana Eugenia la que nos describa un poquito más adelante toda esa función tan importante que hacen en la comisión Ana Eugenia, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros ¿Qué tal? Muchísimo gusto Bueno, también vamos a presentar de otra de las entidades que tiene la bandera también como una organización sumamente importante dentro del ecosistema jurídico del trato y la clasificación de las especies tenemos a Carlos Alvarado, quien es biólogo marino él es encargado de la oficina de Incopesca en Chorotega Regional ahí en Cuajiniquil, en el Pacífico Norte y que nos acompaña también, Carlos has estado en esa comisión trabajando también hombro a hombro con el resto de los miembros dando mucho del conocimiento in situ, en campo y técnico que tenés en la comisión así que buenos días Carlos y gracias también por estar con nosotros Sí, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio que nos están abriendo y que nos permiten informarle a la población en general las necesidades que existen de regulación y todo lo que ustedes han conversado sobre la necesidad precautoria de evitar que alguna especie cause algún daño en el ecosistema y parte de este trabajo arduo que ha implicado muchas horas hombre ha logrado concretar una lista que cumple con una serie de criterios técnicos científicos que resguardan esa integridad de los ecosistemas o al menos pretende minimizar al más bajo riesgo estas introducciones de las especies de ornato, así que estaremos aquí a la mayor disposición de evacuar consultas con respecto a este trabajo, muchas gracias Muy bien Carlos, muchas gracias y también otro representante de la comisión es el sector empresarial representado en este caso por Paul Lee como empresario y como representante de un sector que se viene a beneficiar pero también a impactar de muchas de estas decisiones así que Paul, muchísimas gracias también por estar acá miembro de la asociación costarricense también de acuaristas marinos así que buenos días Paul y gracias por estar con nosotros Muy buenos días Ricardo y muy buenos días Don Hernán Eugenia y Don Carlos, verdad es un placer estar aquí de vuelta en Acuariofilia Marina y más de todo en un tema tan importante como ha sido este ¿Cuál es la conclusión Eugenia que hace usted luego de casi seis meses de trabajo? ¿Qué ha sido lo más complejo cuando por medio de un decreto un ministro de una de las carteras llama a tener representantes y voy a escribir brevemente los representantes tenemos gente de Incopesca, de Senasa, del SINAC tenemos de la academia representada por Eugenia del sector privado y también de ASOCAM y algunos otros que han venido a unirse o desunirse dependiendo de las necesidades ¿Qué ha sido lo más complejo de tener una comisión interdisciplinaria de esa forma? Bueno, pues definitivamente ha sido una comisión de muchas enseñanzas de mucho aprendizaje en todo el proceso yo represento a una escuela que tiene la carrera de ciencias biológicas con énfasis en ecología y desarrollo sostenible y dentro de los pilares de lo que nosotros promovemos precisamente lógicamente a lo que es el desarrollo sostenible como un eje transversal en el ejercicio de la biología y de las ciencias biológicas nosotros promovemos en nuestros programas de estudio que todo lo que le transmitamos a nuestros estudiantes comprendan los ejes tanto sociales como económicos y lógicamente ambientales en todo lo que estamos desarrollando este proyecto de manera particular aumenta lo que es el desarrollo sostenible y uno de los mayores retos que hemos encontrado es la interdisciplinaridad y la diversidad de puntos de vista que uno puede encontrar en una comisión tan amplia que incluye un sector productivo, un sector económico un sector ambiental dentro de lo que es la parte del Estado un sector que define políticas y pues lógicamente la academia que nosotros nos encargamos un poco más hacia lo que es la búsqueda de la información correspondiente ha sido toda una experiencia realmente y es entender que todos los puntos de vista son sumamente importantes y que la toma de decisiones tiene que estar basada en el consenso donde se resguarde lo que son los principios ambientales y lo que es la conservación del medio ambiente pero que también se considere que sea operativo en términos económicos y en términos de producción es uno de los puntos más difíciles de lograr en algunos momentos también es uno de los puntos interesantes porque las políticas de las instituciones digamos Incopesca, llámese Minay, llámese Senasa son diversas, son diferentes cada una de ellas y de ahí la importancia de lograr este balance en lo que estamos gestando y lógicamente el sector empresarial tiene sus intereses económicos de por medio y también se tiene que resguardar en ese sentido no tiene mucho sentido tener importaciones que no se puedan realizar y tener pérdidas económicas enormes porque entonces no se puede desarrollar ninguno de los proyectos Sí, así es Anogenia ya como usted lo decía el sector empresarial definitivamente se ve muy impactado y tiene que ir de la mano con estas instituciones Don Hernán para asegurarse que haya un ordenamiento jurídico y una tranquilidad de funcionamiento para las empresas que requieren de estos productos y de estas especies Sin duda de alguna, Ricardo En cualquier actividad la certeza jurídica es una obligación del Estado para que se desarrolle la actividad en una sociedad A mí me gustaría consultarle a Doña Neugenia a Don Carlos o a Paul o el mismo Ricardo como representante de la Asociación Costa Recencia Acuariofilia Marina en esta comisión es ¿Qué provoca que el Ministro de Ambiente y el Ministro de Agricultura emitan un reglamento que constituye esta comisión? ¿Cuál es el propósito que tiene la comisión? Bueno, este originalmente la situación que fue la que dio origen fue una situación donde separaron las importaciones producto de que no había claridad por parte de del Ministerio de Ambiente y Energía en cuanto a las listas de pesos que podían ser importadas al país entonces eso dio como resultado que se cerraran las importaciones y lo que fue Don Daniel en ese momento tomó la decisión de y la Junta Directiva tomó la decisión de conformar de manera de emergencia una comisión que diera solución a esta situación que está siendo planteada por el Ministro de Ambiente y Energía y este que estableciéramos las listas que que corresponden de ahí que se plantea una comisión interdisciplinar interinstitucional que involucrara inco pesca lógicamente como como ente llamado a definir los listados de pesos de interés pesquero y acuícola lo que es el cenaza como lo que es el el departamento de de cenaza propiamente lo que es este bueno el este el departamento de acuicultura que sería el que tiene que ver con con este tipo de situaciones y la academia y el sector empresarial y lógicamente lo que es minaje porque tenemos que constituir listas si Costa Rica es signataria de los acuerdos sites y probablemente eso es algo que la gente se esté pensando porque tenemos que levantar listas si ya están establecidos por acuerdos sites cuáles son las especies que no son del comercio y cuáles son reservadas para investigación cuáles están en listas protegidas y así sucesivamente don Hernán resulta que en la jurisprudencia costarricense verdad la acuariofilia es regulada por tres entes diferentes entonces estamos tenemos que solicitar permisos para cada importación tanto el incopesca el cenaza y el sinac y todo esto por ley costarricense entonces tiene que trabajar con listas blancas es decir en vez de tener una lista que dice cuáles especies son las que no se pueden traer entonces tenemos que trabajar con listas blancas de cuáles sí se pueden traer y cuáles sí se pueden comercializar a pesar de que haya a pesar de que Costa Rica sea signatario de convenios internacionales pues esos convenios tienen que ser nacionalizados por decirlo de esta manera y pasados a documentos que se pueden utilizar en administración pública en Costa Rica sí precisamente don Hernán cuando uno levanta todo ese listado ante esa necesidad que ya decía Paul esa nacionalización que hacemos y creo que don Carlos tiene un criterio bastante amplio en ese sentido una vez que se documentan todas esas listas que vienen de diferentes fuentes tiene que haber una normalización de datos y al normalizar esos datos tiene que haber una validación técnica pero Carlos porque usted no nos cuenta qué pasa después de eso después de que ya se tienen esas listas documentadas de alguna forma qué pasa sí bueno nada más para recapitular un poco lo que conversaban los estimables colegas las listas requieren de un proceso de oficialización si bien es cierto esos listados eran conocidos por las tres instituciones que ya se han mencionado cada institución pues se las manejaba en sus bases de datos la normativa que deriva en estas necesidades que estas listas tienen que estar oficializadas al decir oficializadas es que deben ser aprobadas por un órgano supremo en este caso por la junta directiva del instituto costal de pesca y acuicultura perdón a través de un de un acuerdo junta entonces estas listas van a aparecer en una publicación donde van a estar todos los detalles de los de la especie con nombre científico género especie esa información esa información es la que es la que se requiere para que todo fluya con normalidad esas listas estarán disponibles para el público para las instituciones del estado cualquier persona que quiera revisar esos organismos hidrobiológicos que se importan y se exportan ahí las van a tener disponibles y entonces con eso se logra resolver este problema este conflicto de las listas básicamente espero haber sido claro en este sentido si muy bien carlos muchas gracias también por el comentario vamos a ir al corte comercial don hernán pero sería muy interesante también con nuestros invitados analizar cuál es el sello técnico de aprobación que pasa una vez que se documentan esas listas porque no solamente es poner la lista del niño por decirlo así sino también tiene que haber un criterio técnico que se ha sustentado por supuesto de los que conocen del tema para que los ministros los puedan oficializar en los procesos pero ya venimos con más información síganos acá en 93.5 de la frecuencia modulada esto es Radio Monumental enseguida volvemos con Acuariofilia Marina un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos Acuariofilia Marina está de vuelta estamos de regreso en Acuariofilia Marina por Radio Monumental hoy conversando con una comisión interinstitucional que se formó producto de un acuerdo o decreto ejecutivo del Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para resolver temas de importación y exportación de especies marinas y de agua dulce de carácter ornamental hablábamos antes de irnos al corte comercial del tema de la importación pero también está involucrada la exportación entiendo que tal vez Don Carlos nos pueda ampliar porque el Incopesca mantiene vivas algunas licencias de captura de peces ornamentales para exportación y me imagino que serán también propias para el mercado local pero Don Carlos nos puede explicar Sí, con mucho gusto existe un acuerdo de junta directiva del año 2017 donde están en listada la lista de interés pesquero y acuícola en esta lista aparecen los peces marinos que como lo indiqué son de interés pesquero y acuícola entonces en la zona del Pacífico Norte de Guanacaste se realiza la extracción de peces o de marinos ornamentales y también hay un extractor en playa de coco solo quedan seis o siete licencias si la memoria no me falla que facultan a estas personas a través de una licencia formal emitida por el Incopesca para extraer estos organismos ¿cómo ocurre esta extracción? estas personas para poder desembarcar un grupo de peces tienen que hacer una solicitud a la oficina correspondiente indicando la hora el día y la fecha en que van a extraer estos organismos y en ese momento se apersona un inspector pesquero que comienza a registrar la cantidad de organismos que se se están desembarcando y se corrobora de que estas especies sean las que están autorizadas no hay posibilidad de que se baje una se extraiga una especie que no esté autorizada si alguien hiciera esto inmediatamente tiene que ser pasado a la fiscalía por pesca ilegal entonces esta actividad comenzó a repuntar del 2017 a la fecha había tenido una pausa pero desde el 2017 ha comenzado a reactivarse el comercio de peces ornamentales para exportación y este año pues con el tema de la pandemia pues se disminuyó porque los mercados aéreos los fletes aéreos fueron cerrados por el tema de la pandemia entonces la cantidad de extracción de este año fue mucho más baja con respecto a los años anteriores las oficinas correspondientes mantienen una base de datos donde se registran la cantidad de individuos que se extraen así como el buzo que realizó esa extracción así es como opera la actividad y ya para el proceso de comercialización también existe una serie de regulaciones el camión que transporta los peces tiene que tener una autorización por parte de la incopesca tiene que tener una guía de transporte mensual y los acuarios que mantienen estos peces en cuarentena mientras los preparan para su embalaje también tienen que contar con un permiso de planta operación igual como lo mencionó la colega Eugenia hay tres instituciones que están pendientes en los procesos de exportación para autorizar la exportación o sea autoriza la incopesca autoriza cenaza a través del departamento de la sección de sanidad acuícola y autoriza el sinagro y se inspecciona en el aeropuerto y se cruza la información entonces si existen controles se pueden mejorar no es un sistema perfecto pero si hay controles de todas las instituciones involucradas en este proceso don Carlos una consulta esto es estrictamente para exportación o estos pesos nacionales que se extraen pueden ser comercializados en acuarios locales es correcto es existe un cliente cliente no un usuario servicio que coloca una cantidad muy pequeña este en un acuario local pero en realidad el 99% de la extracción se va hacia el mercado exterior para no promover una práctica ilegal de venta de peces nacionales en acuarios locales bajo el pretexto de que fueron extraídos con licencia se le expide a ese acuario que vende estos peces locales algún certificado de que son extraídos con las licencias que expide el incopesca no eso no se está realizando nosotros parte de este trabajo interdisciplinario y donde se han incorporado los representantes de los acuarios abre la posibilidad de establecer esa formalización primero cuántos acuarios están operando cuáles son marinos cuáles son de agua dulce cuáles son mixtos cuáles tienen el cbo emitido por el cenaza todo esto nos va a permitir ordenar un poco más esta actividad porque es una actividad grande importante que aporta mucho trabajo a las personas y que amerita pues comenzar a establecer estos mejores controles y si me lo permiten compañeros yo diría que tiene un potencial todavía muchísimo más grande más allá de la acuariofilia y pongo ejemplos prácticos que se están dando en el mundo por ejemplo Costa Rica tiene prohibida la importación de corales y hoy por hoy la industria médica está preparando muchos productos a base de la investigación con corales de hecho en Barcelona tienen hay una granja de producción de corales estrictamente para fabricar jabones para el tratamiento de la psoriasis y yo creo que esas son oportunidades que Costa Rica no se puede perder sobre todo estando tan cerca de un mercado tan importante como Estados Unidos y Canadá podemos tener opciones para aumentar la actividad económica de las zonas costeras que están tan deprimidas y yo creo que es un trabajo importante que si la comisión logra desarrollar podría darle un impulso más allá de un tema de acuariofilia si de hecho es un dato muy interesante lo hemos visto también en la industria de cosméticos también que se desarrollan líneas de cosméticos basadas en corales también yo le pregunto a Paul vos como representante de empresarial el sector privado que tan grande es el mercado de acuariofilia en el país ustedes han trazado algunos números a alto nivel porque siempre hemos hablado de que hay miles de familias que dependen de toda la acuariofilia de todo este encadenamiento pero ustedes tienen idea de que tan grande es el mercado el mercado es bastante grande Ricardo como mencionaste son cientos de familias y miles de personas que trabajamos directamente en esta industria ya sea como importadores como los mismos acuarios gente produciendo insumos alimentos peceras luces los mismos pescadores ya lo dijo Carlos hay varias licencias activas y todo eso es una cadena económica que es importante en cualquier momento y es particularmente importante en tiempos difíciles como ha sido estos últimos meses de la pandemia la gran mayoría de los conservadores en uno u otro momento ha disfrutado de tener una pecera en la casa y es una actividad que más allá de la importancia económica está la importancia social y el bienestar que le da una persona una familia por disfrutar de estos individuos en la casa tener un acuario en la casa representa un punto de estabilidad un punto de relajación es muy bueno para la salud de las personas y también es un punto educativo es un lugar donde los jóvenes de la familia pueden aprender cosas como de química lo que es mantener los parámetros del agua de biología de los peces y es una puerta más a que los niños y adultos desarrollen esa curiosidad por aprender más del ambiente más de la vida más de lo que nos rodea y son las razones por las que la actividad de la acuario es particularmente importante y difícilmente por la gente va a ser sensible a lo que sucede con los océanos si no los conoce para nosotros es muy fácil hablar de reforestar porque vemos las montañas pero cuántas personas no ven lo que sucede bajo el agua del océano y por tanto no tienen la sensibilidad de lo que está provocando el cambio climático o bien las malas prácticas que nosotros como seres humanos usamos yo quería plantearles otra consulta cuáles son los retos las limitaciones que se han encontrado como comisión porque tal vez para uno que está fuera de esa comisión uno dice qué tan difícil es ponerse de acuerdo con esas listas y porque yo siempre he dicho en los programas de acuariofilia marina que a veces nosotros nos damos ciertos tiempos que los océanos no tienen en la medida en que duramos más haciendo listas significa un mercado ilegal que está creciendo y significan corales que están siendo comercializados de los poquitos que quedan en Costa Rica y en fin ese tiempo no es el mismo que tenemos nosotros como actividades en comisiones o actividades humanas cuáles son esos retos que han encontrado ustedes con comisión para ponerse de acuerdo bueno uno de los aspectos más interesantes sobre estas listas es la cantidad de especies de las que estamos hablando cuando a mí me dijeron necesitamos apoyo de la academia en la revisión de las listas no tuve idea de la magnitud de la cantidad de especies de la cual estábamos hablando y la revisión que eso involucraba en este momento estamos hablando de que el listado que tenemos levantado hasta el momento alcanza las dos mil especies aproximadamente de estas se ha tenido que revisar una por una en cada uno de los listados de tratados nacionales e internacionales la legislación que existe en este momento si existe barreras si existe algún tipo de prohibición por parte de SENASA por parte de INCOPESCA por parte de ley de vida silvestre lógicamente se ha tenido que revisar en los convenios de comercialización CITES y además de eso se tuvo que hacer una revisión sobre el estado de las poblaciones que existen en este momento donde se ubican si son especies exóticas si son nativas si tienen algún potencial invasor entonces claramente la toma de decisiones de qué especies se pueden importar no es solamente un decir ok estas son las especies que son de interés acuícola sino que también va con ello una una revisión de cuál es el riesgo ambiental involucrado cuál es el riesgo en términos de que si la especie puede ser invasiva o no invasiva o bien si por ejemplo la especie está siendo extraída de los ecosistemas tal vez no en Costa Rica tal vez en Colombia pero que si la especie se encuentra en un estado de vulnerabilidad en cuanto a sus poblaciones qué impacto estamos teniendo no solamente a nivel local sino que a nivel global de ahí la importancia de hacer toda esta revisión nosotros hemos metido un equipo de estudiantes a hacer esta revisión donde ya tenemos alrededor de 15 estudiantes trabajando en esto estamos hablando de que hemos invertido alrededor de unas 3 mil horas entre docentes y estudiantes haciendo todo este proceso y ha sido también ponerse de acuerdo entre las instituciones cuáles son los parámetros que nos interesa conocer y de repente una vez trabajando con los parámetros que ya teníamos aparece un nuevo parámetro que también es importante y hay que incluirlo entonces hay que iniciar nuevamente todo el proceso de revisión de ahí que la curva de aprendizaje en todo lo que esto involucraba ha sido interesante yo creo que de aquí no solamente sale un listado sino que sale un conocimiento sobre el procedimiento que debemos tener de aquí en adelante estas listas son dinámicas las especies cambian de nombre a los biólogos nos encanta cambiarle de nombre a las especies nos encambia cambiarlas de familia también cambiarlas de género y cambiarlas toda la taxonomía y las especies cambian sus condiciones en los ecosistemas precisamente por todas estas dinámicas de extracción y demás entonces una especie que hoy por hoy pueda estar en una población estable tal vez mañana pueda encontrarse en una condición de vulnerabilidad por lo tanto hay que estar haciendo una revisión constante de los listados las economías los mercados también son dinámicos hoy por hoy tenemos especies de interés pero mañana el mercado puede estar interesado en otra especie totalmente diferente que nosotros ni siquiera habíamos analizado entonces no solamente es generar una única lista sino que saber que esa lista tiene que ser validada tiene que ser revisada a lo largo del tiempo tiene que haber procedimientos de inclusión y procedimientos de exclusión de especies de estas listas de tal manera que las políticas nacionales respondan a las necesidades del mercado pero muy importante también a las necesidades de conservación de preservación de los ecosistemas y de las especies que estamos trabajando yo les quiero plantear dos inquietudes que tengo y la libertad para que cualquiera de ustedes me las ayude a contestar la primera es si partimos de los del acuerdo SAITES estamos claros de que ahí tiene que haber una revisión importante pero el mismo acuerdo SAITES establece y si me corrigen si estoy equivocado que a partir de la tercera generación son especies que entran dentro del libro de comercio y ya no están sujetos al tratado de SAITES impone un manejo diferente ese tipo de organismos y lo planteo porque si la memoria no me falla al año pasado ya habían casi 600 especies marinas ornamentales que se estaban reproduciendo en cautiverio y yo no sé si esas presentan las mismas dificultades de importación que un pez que está sujeto a los acuerdos de vida silvestre internacionales y mi otra inquietud es que a veces se encuentro como un contrasentido humano que se puedan extraer peces para el consumo pero no para fines ornamentales y el caso más visible lo veo por ejemplo con los peces loros que son tan importantes para los arrecifes coralinos que se comercializan como peces para consumo humano pero en otros países no sé si era el caso de Costa Rica se prohíbe su comercialización y así podríamos citar ejemplos como el achilles en Hawái que se consume por parte de las personas pero está prohibido para uso ornamental y lo mismo que el ángel Copperman que para uso ornamental puede estar prohibido pero no necesariamente para consumo humano y así sucesivamente con otros ejemplos Carlos respondes tú esta pregunta si bueno con el tema este pues si se permite comercializar siempre en el tanto como usted lo mencionó este que ya se haya generado una tercera generación depende de la especie pues eso no va a ser fácil de lograr una tercera generación algunas durarán mucho tiempo otras durarán poco tiempo pero si se va a tener que emitir un certificado verdad de origen y de extracción no perjudicial y tendrá que la persona que realice esta actividad de reproducción controlada establecer todo un sistema de trazabilidad que garantice que esos organismos fueron generados en ambientes controlados y que no se vayan a confundir o corromper con especies extraídas ilegalmente en medio entonces si es posible hacer eso y con el respecto a la otra pregunta que hace el compañero pues si las dinámicas pesqueras son son muy diversas y hoy especies que no tenían interés mañana pues si lo tienen y es donde se requiere pues una constante estudio y valoración y es determinación de criterios técnicos para la extracción uno de esos criterios técnicos que aplica el instituto costalicense pesca y agricultura es la talla legal de primera captura que representa un tamaño que garantiza que la especie se haya reproducido al menos una vez y que no sea extraída antes del medio natural sin siquiera haber generado una progenia esto garantiza que el recurso se mantenga sostenible siempre haya reclutamiento y que las poblaciones se mantengan en equilibrio eso sería mi comentario con respecto de las dos preguntas que inició el compañero puede un poll también ampliar porque maneja este tema también de las cites si no efectivamente y empezando al revés me gustaría tocar el tema de lo extractivo en los últimos años más bien parte del trabajo de la industria no solo a nivel de Costa Rica sino a nivel mundial parte del trabajo ha sido hacer conciencia de que la actividad extractiva no necesariamente conlleva a una actividad destructiva que quiere decir el hecho de que la industria de la coreofilia le dé trabajo a los pescadores artesanos de extraer peces y otros organismos de las aguas naturales implica que estos mismos trabajadores casi siempre locales tengan conciencia de la necesidad de cuidar el medio ambiente entonces ellos van a ver un valor de cuidar el medio ambiente y por eso van a tratar de luchar más fuerte para preservar todo lo que es el medio ambiente muchos esfuerzos últimamente por ejemplo helado dulce se han concentrado en Brasil donde las ciudades exportadoras por los últimos 10, 20 años han sufrido mucho por esto mismo una imagen una percepción de que todos los peces extraídos del Amazonas eran destructivos para el bosque y más bien se han dado cuenta que si se destruye si se elimina la actividad extractiva pues estas personas tienen que buscar otros métodos para sobrevivir y terminan cayendo en métodos como la ganadería de la agricultura que lo que ocupan es destruir y limpiar los bosques para tener ellos la ganadería en cambio si la actividad extractiva de los peces se permite mantener entonces estos mismos pescadores que lo han hecho toda la vida van a decir ok el bosque tiene un valor los ríos tienen un valor y hay que preservarlos porque solamente a través de bosques pristinos y ríos pristinos van a poder seguir extrayendo año tras año en cantidades controladas y reguladas iguales casos tenemos en otros países del sureste asiático por ejemplo con la maricultura de corales Indonesia por muchos años fue un centro principal exportador de corales acuiculturados mariculturados y hace dos o tres años se paró ¿a qué llevó que se parara la exportación? bueno intentos por regular la industria nuevamente para si se protegiera el ambiente y al final lo que hicieron cuenta es que al quitarle el trabajo de sustento a miles de personas cuyo trabajo era cuidar los mares para poder así crecer los corales esas personas dejaron de tener un incentivo económico para cuidar los océanos ellos fueron a trabajar en agricultura fueron a trabajar en pesca destructivas a veces fueron a trabajar en industrias pesadas importadoras madereros y los mares se descuidaron y al descuidarse los mares entonces más bien causaron más daño en los agresivos locales y destruyeron completamente una industria que llevaba a cuidar a los mares más bien no a destruirlos y eso es algo que tenemos que tener muy consciente que a través de una industria extractiva bien regulada bien controlada bien estudiada porque aquí la academia es muy importante también nosotros podemos utilizar estos recursos naturales que tenemos crear empleos para toda la gente de toda la cadena y poder preservar el medio ambiente no solo para nuestra generación sino para generaciones futuras muy bien volviendo al tema de la comisión luego de casi seis meses de trabajo que hemos logrado a este punto Ana Eugenia después de tantas de las tres mil horas hombre cuéntenme cuéntenle al país que hemos logrado en la comisión bueno esa es la pregunta más linda de todas definitivamente tenemos un listado ya consolidado analizado revisado de las condiciones en que se encuentran cada una de las especies tenemos en este momento una serie de procedimientos preestablecidos para futuro para el futuro para continuar haciendo este tipo de revisiones hemos llegado a ciertos niveles de consenso yo creo que en este momento ya estamos en la fase final donde ya ya nos queda simplemente delegar en en las autoridades lo que es la fase de aprobación de estos listados tenemos bases de datos en este momento de lo que encontramos en estas especies de interés propiamente dichas hemos logrado un flujograma de proceso porque eso pone las cosas que más nos inquietaba al inicio que es todo el proceso que está involucrado en el proceso perdón en importación propiamente de pesos que instituciones están involucradas a quien hay que irle a pedir permiso ya tenemos un poco más de claridad de las instituciones y que rol juegan en cada una de estas etapas y de ahí pues la posibilidad de que eventualmente se pueda agilizar o generar este opciones de de simplificación los procesos creo que son los avances más importantes en este momento creo que ya empezamos a ver la luz hacia lo que es la aprobación propiamente de la lista pero por ahí vamos el tiempo que se estableció como interino de aprobación de exportaciones o de importaciones más bien fue de seis meses cuando se creó la comisión para darle tiempo a la comisión que estableciera las listas y los procedimientos sin embargo ese tiempo está a punto de cumplirse y la comisión todavía no terminaba la labor por la cual fue creada ¿cuál va a ser la contingencia para evitar que la industria se vea nuevamente impactada como se vio impactada a principios del año pasado? Ricardo entonces te recuerdo que el 24 de agosto del año pasado fue que se emitió la resolución conjunta entre los ministerios del Minai y el MAC que nos dieron seis meses de tiempo para seguir importando y exportando como se venía haciendo estos seis meses expiran ahorita el 24 de febrero ya un par de semanas pero entonces ya la comisión desde finales de enero hizo solicitud a través de presidencia ejecutiva de Lincopesca para pedirle a los ministerios regentes que nos den una extensión que nos den seis meses más para poder la comisión terminar el trabajo y para que las comisiones técnicas que tienen que realizar el trabajo de la comisión puedan pronunciarse y seguir el proceso para no afectar todo lo que sería el proceso de exportación e importación al país una vez que se alcanza el consenso dentro de la comisión sobre estas listas ¿qué pasos siguen? ¿a quién se eleva? ¿hay otra aprobación? ¿cuándo se puede tener ese humo blanco? bueno sí, Carlos, dale sí, bueno disculpe tal vez para explicar un poco bueno esto ha sido un proceso largo continuo esta comisión ha trabajado y sesionado hasta dos veces por semana con tal de tener esta lista sin el tiempo requerido como lo indicó un poll hemos visto que no no se va a lograr oficializar las listas para la fecha que establece un nuevo cierre de las importaciones por lo tanto se pidió una prórroga de seis meses más una vez que se logre ya que esta lista se estén en armonía y en acuerdo con todos los entes implicados y eso implica las instituciones del estado estas listas tienen que ser remitidas por parte del presidente ejecutivo de INCOPESCA a una comisión técnico-científica que es coordinada por el mismo INCOPESCA en esta comisión técnico-científico está conformada por diferentes personas de la academia de instituciones relacionadas con el área de la ciencia que van a ponerle atención a estos listados van a revisarlos se tomarán en el tiempo que ellos correspondan que consideren perdón apropiado y emitirán un criterio si ese criterio es positivo entonces estos listados finalmente serán enviados a la junta directiva para su aprobación y su como se llama publicación y oficialización como tal y a partir de ese momento entonces no tendría nadie ningún importador problemas para realizar la importación pero si esa importación estaría restringida a esos listados como lo indicó la colega eugenia habrán nuevas especies que interés que quebran ser introducidas y entonces hay otro proceso que estamos en fase de construcción para la inclusión o la exclusión de nuevas especies entonces le doy la palabra a la colega eugenia para que también refuerce este proceso que que ya no lo aprendimos todos gracias carlos no uno de los aspectos más importantes es que esta comisión tiene representantes de muchas instituciones pero cada una de estas instituciones tiene sus respectivos jerarcas que tiene que emitir un criterio entonces nosotros como comisión podemos hablar por nuestros tiempos humanos y operativos y dentro de nuestras otras funciones que también cumplimos pero las instituciones todos los todos los acuerdos que se lleven y en este momento lo que estamos enviando son las mismas listas y el informe para ser presentado y llevado a la junta directiva y a la y a la comisión científica de INCOFESCA tiene que pasar por los jerarcas de cada una de las instituciones para que ellos le den su visto bueno entonces parte de lo que hemos empezado a encontrarnos es que estos vistos buenos tienen sus propios plazos que deben ser enviados a los expertos correspondientes y ahí hemos encontrado quizás que tal vez esos plazos no coincidían con lo que teníamos preproyectado de alguna u otra manera y ahí es donde tenemos que hacer los ajustes y esta extensión realmente responde un poco a la respuesta que hemos tenido por parte de diferentes instituciones que no respondieron tal vez en tiempos que nosotros hubiésemos querido está usted en sintonía de acuariofilia marina hoy sábado 13 de febrero y les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado en este programa doña Neugenia don carlos Paul muchísimas gracias por esta explicación yo creo que ha sido muy valiosa para que las personas conozcan ese trabajo tan grande e importante que están haciendo ustedes de parte mía y de la asociación costarricense de acuariofilia marina motivarlos a que no aflojen desgraciadamente en paralelo se está dando un mercado negro que le está haciendo mucho daño a nuestros ecosistemas y el trabajo que ustedes están realizando es un esfuerzo para parar que ese tipo de prácticas se queden permanentes en el país muchísimas gracias y esperamos que podamos tenerlos nuevamente en un próximo programa está usted en la sintonía de Radio Monumental y siga escuchando esta emisora la radio de Costa Rica acuariofilia marina un mundo marino en la radio gracias a la asociación costarricense de acuariofilia marina